Es increíble lo de los panameños, ni México, ni Estados Unidos, viste que el que más tiene huevos, es Panamá, una cosa de locos mis pibes. Hola mis panas, sean bienvenidos a Gol México, aquí apoyando a todos los equipos centroamericanos. Panamá consigue importante victoria ante Estados Unidos y aprieta el grupo C. Sigue todas las acciones del duelo entre centro y norteamericanos dentro del campeonato más antiguo del fútbol internacional. En un partido que tuvo de todo, la selección de Panamá logró un agónico triunfo por 2-1 ante Estados Unidos en la segunda fecha del grupo C de la Copa América 2024. Con goles de César Blackman y José Fajardo, los canaleros suman 3 puntos que los mantiene con grandes chances de clasificar a cuartos de final. El partido se jugó este jueves 27 de junio en el Mercedes Benz Stadium, que se ubica en la ciudad de Atlanta, Georgia. Escuchemos como la prensa de Costa Rica llena de aplausos y elogios a los panameños. Vamos a ponernos de pie y vamos a aplaudir a la selección de Panamá, que hoy le ha ganado a uno de los países anfitriones de esta Copa América. Le volteó el partido a Estados Unidos, mostró primero una imagen competitiva ante Uruguay, que fue su primer rival de esta Copa América. Después, hoy día, volteó un encuentro. Es cierto, tenía uno más, pero ahí las cosas se embarajaron. 10-10, se enfrentaron en el campo y Panamá pudo hacer lo suyo. ¿Saben qué es lo más lindo de esto? La sorpresa, está claro, de la victoria de Panamá, pero lo más lindo es que dependen de ellos mismos para clasificar a siguiente instancia. Su rival, Bolivia, señores. Le ganan a la selección de Bolivia y estamos hablando de que Panamá pasa a la siguiente instancia de Copa América. Las sorpresas que te puedo dar este certamen, las sorpresas que te puedo dar Panamá, increíble. A pesar de quedar con 10 hombres, Estados Unidos se adelantó en el minuto 22 con un cañonazo de Folarín Balogún, segundo de su cuenta en lo que va del torneo, que entró tras impactar al segundo palo de Orlando Mosquera. La reacción de Panamá llegó a través de César Blackman en el 26 con un disparo ajustado al palo derecho de Matt Turner desde fuera del área. En el segundo tiempo, la Roja Centroamericana se fue en ventaja con un gol de José Fajardo en el minuto 83 y sentenciando el partido. Bueno, mis panas, recuerden a suscribirse. Te estamos informando todos los días todo sobre CONCACAF, aquí en Gol México. Es increíble lo de los panameños, ni México, ni Estados Unidos, viste que el que más tiene huevos es Panamá, una cosa de locos mis pibes.